Llegó el turno de Virginia Inés Simón. Virginia es coordinadora del Observatorio del Tratado de Marrakech en América Latina. Es miembro del grupo de IFLA, ella va a decir después bien la sigla, LPD, le diría yo. Es también miembro del Creative Commons Global de la Red LATCA, la Red Latinoamericana del Caribe de Derechos de Autor y Acceso a la Información, la Cultura y otros temas relativos. Es bibliotecaria, documentalista por la Universidad Nacional de Mar de Plata. Se ha diplomado en Discapacidad y Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Ha sido parte del cohorte 2018 de Copyright X, curso para bibliotecarios en la Escuela de Leyes de Harvard. Dirigió hasta el 2019 el Repositorio Latinoamericano en Discapacidad y Derechos Humanos de la Red SDPD. Y codirigió hasta agosto del 2020 la revista latinoamericana en Discapacidad, Sociedad y Derechos Humanos. Se desempeña como bibliotecaria en la Biblioteca del Centro Médico de Mar del Plata, institución que celebra desde hace 11 años las que terminaron hace poco, en noviembre, las TAP, las Jornadas de Temas Actuales de Bibliotecología. Sin lugar a dudas, una de las jornadas profesionales argentinas y les diría regionales más interesantes que vienen estando estos últimos tiempos. Me restaría agregar una persona, una colega querida, una amiga y compañera en algunos espacios de discusión o de activismo, como bibliotecarios al Senado o alguna comisión de legislación. Así que, Vir, muchas gracias. Lo que me restaría agregar antes de darte la palabra, vas a hablar obviamente sobre el Tratado de Marrakech y introducirnos en este tema. Sin lugar a dudas, los logros que se consiguieron tienen que ver mucho con un trabajo cooperativo de muchas instituciones y personas y senadores y diputados que se subieron y estuvieron impulsando. Pero sin lugar a dudas, tu trabajo y tu activismo y tu militancia para modificar la Ley 11.723 y que Argentina diera al Tratado de Marrakech es muy importante. Y de los bibliotecarios y bibliotecarias que conozco en Argentina, me parece que... y creo que sos la especialista. Así que, Vir, adelante. Después de esto, todo tuyo. Muchas gracias por estar. El Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Yo les había contado que se sancionó la Organización Mundial de Propiedad Intelectual en el año 2013 y que requiere, en el ámbito local, que los países realicen las modificaciones en sus leyes de derecho de autor para poder implementarlo. Argentina tiene una ley de derecho de autor, la 11.723, que data desde el año 1933. Es una ley que no se acomoda a las necesidades que tienen las bibliotecas, bibliotecarias y bibliotecarios para trabajar en el margen de la protección al derecho de autor, pero también de las excepciones y limitaciones que requiere nuestro propio trabajo de brindar acceso democrático a la información para todas las personas. La única excepción con la que contamos y cuentan las personas en situación de discapacidad data del año 2007 y es la ley 26.285 que permite producir formatos alternativos y accesibles bajo un concepto un poco subjetivo en lo que tiene que ver con las entidades autorizadas, porque no son propiamente las bibliotecas, sino que son organizaciones que trabajan por los derechos de las personas en situación de discapacidad. Por otra parte, esta excepción de uso local del año 2007 no regula el intercambio transfronterizo. El intercambio transfronterizo es parte clave del Tratado de Marrakech porque permite compartir información entre países, permite que una biblioteca de Argentina pueda realizar un intercambio de obras en formatos accesibles con una biblioteca en Uruguay, que también implementa el Tratado de Marrakech. ¿Esto qué significa? Que solo van a poder hacer intercambio transfronterizo los países que implementan efectivamente el Tratado. En América Latina implementan el Tratado de Marrakech, Argentina, recientemente les voy a contar cuándo se sancionó la ley, Ecuador, Uruguay, Guatemala y Costa Rica. Pero hasta el momento no se ha consolidado ningún intercambio transfronterizo a nivel regional dentro del marco del Tratado, no de los acuerdos privados que pudieron haber entre partes previo a su implementación. Volviendo al contexto nacional, en Argentina, en el año 2018, en junio, se radica un proyecto de ley para producir las flexibilidades que requiere la implementación del Tratado. Este proyecto fue impulsado desde la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en conjunto con distintos organismos, principalmente la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina y con el apoyo de todo el sector bibliotecario, en el que se destacó, como Fernando contó hace unos momentos, con un trabajo activo de incidencia, desde el movimiento de bibliotecarios al Senado, las asociaciones de bibliotecarios desde Renaviar, Resiaria, Abra, ACBJ, no quiero hacer todo el listado que componen a Renaviar, son muchísimas asociaciones las que fueron parte, pero hay que destacar también el apoyo de la Biblioteca Nacional de Maestros, de la Biblioteca Nacional, de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, de las organizaciones de la sociedad civil a través del Observatorio del Tratado de Marrakech en América Latina, de la Red sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la IFLA, de EIFEL, de distintas organizaciones regionales e internacionales que prestaron su apoyo para realizar acciones de incidencia. Esto permitió poder generar mecanismos de promoción del tratado en las áreas foco o claves a través de la formación a políticos, a diputados, también a organizaciones de la sociedad civil. No quiero olvidar de mencionar también en este sentido el apoyo de organizaciones que desde hace años trabajan produciendo materiales adaptados. Fundación Lengua Franca, Fundación Visibilia, Tiflo Libros, que recientemente cumplió 21 años de trabajo para brindar acceso a la información a personas con discapacidad visual y dificultades de acceso a la lectura impresa. Fundación Canales, que trabaja brindando acceso a la información con videolibros en lengua de señas. ¿Por qué quiero destacar el trabajo también de las organizaciones de la sociedad civil? Porque tenemos en Argentina un ejemplo consolidado de organizaciones que editan formatos accesibles hasta hace poco tiempo solicitando la sesión de derechos a las entidades editoriales y a los creadores y a partir de ahora implementamos todos los recursos. Hacer uso de este permiso. Bueno, como les decía, las entidades que trabajan brindando acceso desde antes de la sanción de la ley tenían que solicitar permiso a los creadores o editores para poder producir formatos alternativos accesibles. A partir de ahora, con la sanción de la ley que implementa el tratado, no es necesario para las entidades autorizadas solicitar permiso previo a creadores o titulares de derechos para producir formatos alternativos. Esto quiere decir que podemos comenzar las bibliotecas a brindar acceso con una flexibilidad que legitima nuestro trabajo de brindar acceso a la información a personas en situación de discapacidad. Esto quiere decir que si dentro de nuestras colecciones contamos con materiales que fueron adquiridos en formato impreso y nuestros usuarios, personas en situación de discapacidad, requieren un formato accesible de lectura, nosotros podemos, por ejemplo, producir un formato digitalizado sin tener que pedir permisos a los titulares de derecho. Nos habilita a hacer la adaptación directa. ¿Por qué les digo que todas las bibliotecas son entidades autorizadas? Porque la definición de entidad autorizada del tratado de Marrakech es toda organización que se dedica a brindar acceso a la información a personas en situación de discapacidad. Y las bibliotecas, por su labor misional, son entidades autorizadas al brindar el derecho de acceso democrático a la información para todas las personas, con o sin discapacidad. Entonces, ¿por qué me parece importante y valioso poder estar tratando de promover este mensaje entre ustedes hoy? Porque estamos hablando de un universo de casi 30.000 bibliotecas escolares en el país. Entonces, estamos diciendo que hay 30.000 bibliotecas de entidades educativas en escuelas, en nuestra República Argentina, que hoy tienen no la obligación, sino el derecho de poder brindar acceso a la información a niñas y niños en situación de discapacidad que requieran formatos accesibles de lectura porque no pueden leer en formatos convencionales. ¿Qué discapacidades están contempladas en el tratado de Marrakech y en la sanción de la ley? Discapacidades visuales, perceptivas, que no permitan hacer el ejercicio de lectura, de mover un libro como lo hacemos con las manos usualmente, que tengan dificultades de percepción, por ejemplo, personas con autismo, personas con discapacidades psicosociales. Esto significa que no estamos hablando solo de formatos de braille, de AC, audiolibros, sino que estamos incorporando un universo de formatos y de interpretación de obras a través de la lectura fácil, el lenguaje claro, los pictogramas, la utilización de diseños accesibles como los macrotipos. El universo para brindar acceso a la información es amplio y diverso y no hay una obligación de generar un diseño universal sobre los materiales, sino que las bibliotecas, las entidades autorizadas, todas las organizaciones que a partir de ahora hagan uso y ejercicio de este derecho de brindar acceso a obras adaptadas, van a poder trabajar sobre la necesidad de las personas beneficiarias. ¿Esto qué quiere decir? Que la accesibilidad no es una construcción universal, sino que es una construcción a medida de la necesidad de las personas. ¿Y en qué concluye esto? En el derecho a leer de las personas, de todas las personas, con o sin discapacidad, pero que ese derecho a leer no solo es el derecho a elegir qué leer, sino cómo leerlo. No caer sobre la imposición de determinados formatos que se encuentren disponibles comercialmente, sino sobre el derecho de elección de lectura que pueden tener las personas beneficiarias a partir de esta ley. ¿Cuándo se sancionó esta ley? Gracias a todo el trabajo de incidencia que les conté hace un ratito, el 11 de noviembre de 2020, con 233 votos positivos y ninguno negativo, se sancionó la ley 27.588, es una ley totalmente nueva que permite la modificación a la ley 11.723 para que las personas en situación de discapacidad accedan a formatos accesibles. Para cerrar un poco la idea, yo quería contarles que prevé la sanción de la ley desde el Observatorio del Tratado de Marrakech en América Latina, celebramos hace uno o dos meses una reunión de mediación sobre la reglamentación del tratado. En esta reunión participaron las grandes instituciones bibliotecológicas de nuestro país. La Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que está encargada de la reglamentación de lo que será el Repertorio Nacional de Obras Accesibles y la puesta a disposición del Tratado para Todas las Bibliotecas, la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y la Biblioteca Nacional de Maestros. Esto quiere decir que las cuatro grandes instituciones que hoy nos convocan al sector bibliotecario se sentaron en una mesa a pensar en conjunto cómo podría trabajarse una reglamentación federal de la ley que hoy estamos contando, para poder mapear, como ya se ha conversado a lo largo de esta jornada, la realidad en el contexto de las bibliotecas de cada una de las instituciones. ¿Cuál es la realidad de las bibliotecas escolares en el país en este caso? ¿Y cómo va a alcanzar el Tratado de Marrakech a este total de bibliotecas? En el mismo sentido para todos los tipos de bibliotecas y un llamado especial también para la participación de las bibliotecas universitarias, porque todos los tipos de bibliotecas son entidad autorizada para el Tratado de Marrakech. Tenemos un desafío muy grande, principalmente para entender, no que tenemos la obligación de comenzar a brindar acceso a obras adaptadas, sino el derecho de que podemos utilizar este derecho. Tenemos el desafío de promover esta información en nuestras comunidades. El sector bibliotecario hoy está al tanto de que cuenta con una modificación a la Ley de Propiedad Intelectual 11.723, que permite hacer su trabajo en el marco de la legalidad que siempre buscamos cuando solicitamos excepciones y limitaciones al derecho de autor para bibliotecas. Pero además, tenemos el desafío de generar formación en nuestro sector para entender cómo interviene la necesidad de generar un equilibrio en el sistema de propiedad intelectual para realizar nuestra labor, cuál es el alcance sobre la adaptación de materiales que podemos utilizar, qué entidades y organizaciones se encuentran trabajando hasta el momento, mapear un directorio nacional también, que nos permita tener el acceso y la formación sobre los distintos formatos, soportes, en accesibilidad para personas en situación de discapacidad, y poder comprender en todo este marco global que les dije de propiedad intelectual, derecho de autor, cuál es la vinculación sobre los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad. Porque hasta ahora les hablé del Tratado de Marrakech como una herramienta de propiedad intelectual, pero principalmente es una herramienta de derechos humanos, es una herramienta para cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se sancionó en la Organización de Naciones Unidas en el año 2006, y fue aprobada por ley en Argentina en el año 2008, por la ley 26.378. Esto significa que nuestro país y muchos países del mundo, porque en general casi la totalidad de las empresas que implementan el Tratado de Marrakech adhirieron a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tienen la obligación de hacer una interpretación legislativa desde el modelo social de discapacidad, desde los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad. Esto significa que la ley 11.723, con la flexibilidad a través de la ley 27.588, que permite las flexibilidades para que las entidades autorizadas produzcan materiales adaptados para personas beneficiarias, tiene que tener una interpretación de alcance amplio de derechos. ¿A qué me refiero en alcance amplio? Por ejemplo, personas beneficiarias, por ejemplo, en nuestro país se consideran también personas con discapacidad auditiva, esta fue una interpretación a través de un principio conceptual que se llama mutatis mutandis, que significa que se cambia lo que hay que cambiar en una legislación para tener un concepto amplio. Este concepto amplio dentro de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Incorporar a personas con discapacidad auditiva permite que niñas y niños con discapacidad auditiva accedan a la literatura a través de la narración oral en igualdad de condiciones con niñas y niños sin discapacidad mediante los videolibros con lengua de señas. Es importante que se vuelva en nuestra profesión pensar que un tratado de propiedad intelectual permite que la narración oral sirva para garantizar el derecho de acceso a la educación inclusiva, uno de los derechos garantizados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es importante tener un alcance amplio también sobre la CDPD en cuanto a la protección de los datos personales, a la transparencia de datos, a la gestión de los repertorios que sean accesibles para todas las personas, porque el sentido de inclusión significa que todas y todos con o sin discapacidad podamos conocer que se edita en formatos accesibles y que solo puedan acceder al texto completo de la obra previa solicitud las personas con discapacidad. Como les decía, la clave está entonces en el enfoque del Tratado Marrakech desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el desafío para nuestro sector en comprender la necesidad de formarnos en estos temas, no solo propiedad intelectual, sino también una concepción amplia de los derechos humanos para garantizar el derecho a la información de todas las personas. Si ustedes hasta el momento tuvieron alguna pregunta y el tiempo da, yo estoy disponible para poder compartir alguna respuesta. Les agradezco mucho también el momento. Bueno, Vir, muchísimas gracias. A ver, preguntas, comentarios muy, muy buenos todos sobre el tema, sobre tu claridad. Por ahí, intentando retomar unas preguntas, diría, ¿dónde podemos, las bibliotecas escolares, si entrándonos en este caso, está claro que esto abarca todo tipo de bibliotecas, como lo dijiste, vamos a poder generar materiales accesibles. Somos entidades autorizadas. Tenemos que formarnos, tenemos que generar, tal vez las grandes bibliotecas, tal vez en consorcios, estas infraestructuras para poder armar un gran catálogo colectivo o mapeo nacional, como lo llamaste, donde estén estas obras accesibles. Entonces, ¿cómo hace, fuimos compartiendo algunos links con el proyecto, con algunas notas, ¿cómo hacen los colegas, los bibliotecarios, para seguirse, para formarse y para seguir informados sobre este tema? ¿Qué nos recomendás? Bueno, voy a hacer tres puntos. Dale. El primero que me parece muy importante destacar, y tomé nota hoy a través de la conversación que tenemos con distintas organizaciones del país, es un cálido y afectuoso llamado a que el Ministerio de Educación y por su intermedio también la Biblioteca Nacional de Maestros pueda distribuir, yo sé que ya lo están haciendo y que ese sea la consigna 2021, materiales accesibles a todas las escuelas del país. Porque el tratado nos invita un poco a eso, entonces este mapeo también va a servir para poner en sinergia la necesidad de contacto entre quienes ya venían trabajando y quienes hoy, las bibliotecas escolares de todo el país y distintas bibliotecas de distinto tipo, van a comenzar a adaptar materiales. Segundo, ¿cómo empezar a adaptar materiales? Es algo que venimos haciendo desde que se sancionó la ley de repositorios digitales. Porque desde hace años las bibliotecas digitalizan sus acervos sin contar con excepciones para preservación de materiales, por eso les decía que realizamos nuestro trabajo sobre el margen de la ilegalidad, pero tenemos una flexibilidad hoy al derecho de autor que nos permite para personas beneficiarias en situación de discapacidad, realizar digitalizaciones con un OCR que permita generar un texto plano o con otros mecanismos que den otros formatos que nuestros usuarios necesitan. Hay muchas organizaciones que están trabajando para dar formación sobre estos temas y también es un desafío trabajar desde las instituciones. Yo hoy les comenté lengua franca, visibilia, canales, tiflolibros. Según el tipo de material adaptado que se quiera generar, también realizamos durante todo este año desde el Observatorio del Tratado de Marrakech en América Latina la diplomatura, la primera diplomatura sobre el Tratado de Marrakech en la región y a través de la plataforma Aprender 3C recientemente hicimos un curso sobre la implementación del Tratado de Marrakech para bibliotecas. Entonces yo creo que es el momento de generar distintas alternativas de formación. Algunas vienen desde organizaciones de la sociedad civil como son el Observatorio, que también es una red académica, y otras deberán venir por parte del Estado a través de las instituciones que trabajarán la reglamentación. También hay un gran trabajo de acceso a la información para personas en situación de discapacidad que ha sido concebido producto del interés personal que muchos bibliotecarios y muchas bibliotecarias tienen de formarse y capacitarse en forma permanente. Y así ha nacido también el consorcio de bibliotecas accesibles con el que hoy contamos en el país como una red incipiente de bibliotecas que ya vienen trabajando sobre el tema. Por último, yo quisiera hacer una invitación abierta cuando hablamos de activismo, de militancia, de poder generar cambios, y mismo de este panel de políticas públicas, a poder mostrar que los bibliotecarios, si se quiere, de a pie, podemos cambiar leyes, podemos generar consensos, hacen falta instancias de diálogo que permitan estos encuentros entre todos los sectores, creo que palabra clave es empatía, entender la problemática del otro para encontrar la solución conjunta. Hemos logrado, con el apoyo de las grandes instituciones del país, una ley que ha contado con el aval de todos los sectores, ha contado con el aval de las sociedades de gestión colectiva, ha contado con el aval de la industria creativa, de editoriales, de autores, de las propias organizaciones, de personas con discapacidad, que tienen que regir este tema. Cuando nosotros hablamos de formar, no nos formemos entre nosotros, capacitémonos en conjunto con las personas con discapacidad, bajo el lema de nada sobre nosotros sin nosotros, que es lo que moviliza y movilizó históricamente la lucha del colectivo para conseguir primero la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y posteriormente el tratado en lo que converge en nuestro trabajo. Creo que tenemos un desafío que principalmente es entender la transversalidad de nuestra propia formación. Hoy somos bibliotecarios que no trabajan solo en la institución física, trabajan en el entorno digital, atravesados por esta pandemia, y también trabajan en la interdisciplina con distintas profesiones. Nutrámonos de todos estos conocimientos para poder trabajar juntas y juntos para garantizar el derecho de acceso a la información de todas las personas. Bueno, Vir, muchísimas gracias. Gracias, obviamente esta no va a ser la única oportunidad en la que vas a poder hablar a las bibliotecas escolares o a todo el Sistema Nacional de Bibliotecas y Unidades de Información Educativa. El año que viene vamos a continuar trabajando. Obviamente, como lo hemos conversado, es una agenda que a la Biblioteca Nacional de Maestros y al Ministerio de Educación le interesa y está comprometido, obviamente, porque involucra la posibilidad de asegurar los derechos de acceso a la información y al conocimiento y a la lectura. Entonces, en ese sentido, vamos a volver a convocarte y a trabajar juntos y a pensar acciones juntos y concretas en este sentido y, obviamente, continuar este trabajo a nivel nacional con las otras grandes instituciones como es la Biblioteca Nacional de Mariano Moreno y la Biblioteca del Congreso de la Nación y la CONAVIP también. Así que, muchas gracias, Vir, en serio, por este rol tan fundamental que venís ejerciendo. Te despedimos rápido. Gracias. 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 Gracias.